Muy buenas a todos chicos y chicas Moskamer nos habla y estamos aquí con Fenix Raid e Ace Attorney y vamos a seguir con el caso a ver si lo acabamos ya de una maldita vez porque madre el amor hermoso llegamos más con este caso que la hostia 15 de octubre o sea 19 de octubre, soy gilipollas 15-27 Buffet Raid & Co 15-27 Buffet Raid Vale, pues vamos a empezar No, callo Tenemos que hablar con Maña La palabra de 카� Pues vamos a hablar con el centro de detención y vamos a hablar con nuestro defendido. Bueno, vamos a hablar, la doctora Basquet, primero. Bueno, vamos a hablar con el centro de detención y vamos a hablar con el centro de detención y vamos a hablar con el centro de detención. Bueno, vamos a hablar con el centro de detención y vamos a hablar con el centro de detención y vamos a hablar con el centro de detención. ¡Hm! ¿Qué pasa? ¿Solo hacía películas de samuráis? ¿O qué? Vale, pues vamos a la puerta principal del estudio otra vez. ¡No, tú no! ¡No! ¡Qué pesa! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Y tan dramático. El plato. Si, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no... Si, no, 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 no. Si, no, no, no. Así que había zombifers en el plato. No será útil. La investigación. FURIA DE ETHWORD Vasos, frascos, ¿qué pasa con aquel frasco vacío? Oh, ¿esprasca de zombíferos? Bueno, tengo buenas noticias para ustedes al respecto. Las frasca fallaron huellas en Jack Hammond. Perdón. Bueno, pues... Ya se ha demostrado que Powers es totalmente inocente. Yo le daría el veredicto de inocencia. Vale, pues vamos a ir al camerino. No me dejaba darle. Puta mierda. Señor Hammer... Si, la señora Vázquez, la productora, tenía algún tipo de poder sobre Hammer. Había ciertos detalles sobre él, y parece que él hacía todo lo que ella le mandaba. No solo en la parte humilde. Vale, pues... Si, esta lista es como lo que la creía Red White, mi mente hacía todo el grupo. No, no es como los niños de esta en la parte humilde o la gente... Ah... No, es que no es así. Aquela en la parte humilde de la puerta... El último capítulo. Normas del estudio. Camino a la gloria. ¿Podría contarnos que murió hace 5 años? Bueno, voy a montarlo en lo que he oído. Aparentemente hace 5 años murió alguien. Y fue por culpa de mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! Mira la Mafia, ¡Jude, la Mafiosa! ¿Qué? Vale, pues muchas gracias. Exterior del estudio 1. Exterior del estudio 2. Aquí está la mafiosa. La mafiosa titona. No creo que nos diga mucho, pero bueno. Bienvenidos a la mafiosa. Y nos encontramos en la cabeza. Muy bien. Perdido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!